Muy buenas noches para todos y para todas, gracias por invitarme a este lugar tan lindo que es el Limonar y gracias a todo el comité de trabajo de este sector. Un saludo a la mesa directiva y a toda la comunidad. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Fernando López, abogado de profesión y actualmente estudiante de Derecho Administrativo y actualmente concejal de nuestro municipio. Como concejal de Santander de Quilichao, he venido haciendo la parte constitucional y es el control político de la administración municipal, denunciando, senador, ante la Procuraduría y la Contraloría todas las anomalías que han habido. Eso es muy importante para que haya transparencia y no haya corrupción en nuestro municipio. Quiero seguir trabajando por Santander de Quilichao. He sido el único concejal de Santander de Quilichao en traer recursos de la nación. Más de mil millones de pesos en compañía de tres compañeros. Escuela La Milagrosa en Porvenir, Escuela José Vicente Mina en Betania, dotación al Hospital Francisco de Paula Santander y pavimentación de la vía San José-San Antonio con la compañía de tres concejales, sin tener alcalde amigo. Y los invito a este 30 de octubre a que acompañemos a esta propuesta política de Eduardo Grijalva para que todos transformemos a Santander de Quilichao. Santander de Quilichao debe dar una transformación total, porque ustedes son muy importantes y más ahora y más aún que nuestros jóvenes están acompañando esta campaña política. Jóvenes, un solo corazón, muchas manos. Vamos a transformar a Santander de Quilichao. Ustedes son muy importantes para nosotros. Senador, usted nos va a dar la mano por Santander de Quilichao. Ustedes, con la experiencia de ustedes y la voluntad y la fuerza que tenemos nosotros los jóvenes, vamos a transformar nuestro municipio. Unidos por la prosperidad de Santander de Quilichao. Muchas gracias.